Televisión Española comenzó su andadura el 28 de octubre de 1956. Aquellas primeras emisiones, realizadas desde un pequeño chalé en el Paseo de La Habana de Madrid, no alcanzaban un radio de 60 kilómetros para poco más de 300 aparatos. Pero en solo una década, Televisión Española llegaba a más de 3 millones de hogares. Cine, teatro, entretenimiento, información... A partir de 1964, tras la inauguración de los nuevos estudios de Prado del Rey y numerosos centros territoriales por toda España, el desarrollo de la Televisión fue imparable. Aquella caja mágica conectó a millones de españoles entre sí y les proporcionó entretenimiento y una ventana al mundo. La imagen de las familias españolas alrededor del televisor se convirtió en algo habitual. En el año 1961, Conchita Bautista fue elegida para representar a España por primera vez en el Festival de Eurovisión. España entraba en Europa. Todos, absolutamente todos, una generación de españoles al completo quería construir una España nueva, en paz, de la que sus hijos y nietos pudieran sentirse orgullosos y prosperar. Son los años en que, con dinero de los sindicatos verticales, se construía el Nou Camp. Españoles de todo el territorio nacional se hacían del Barça cautivados por la forma de jugar de Ladislau Kubala, huido de la Hungría comunista. Eran los años del gol de Zarra en 1950 y de Marcelino en 1964 contra la selección soviética. Yo quizá, pues por un poco por espíritu de contradicción, ya que todo el mundo era del Madrid o del Atleti, pues yo me hice del Barça. Es la llegada de Kubala al Barcelona la que le da una dimensión muy grande porque es un auténtico fenómeno y entonces se necesita un recinto más grande que el campo de los Corts, que era entonces el del FC Barcelona para acoger los eventos que convocaba aquel Barcelona, que terminó siendo el Barça de las cinco copas con Kubala y tal. Que el manejo de esos dineros por parte de las juntas del FC Barcelona, pues fue cuando menos dudoso y acabó habiendo un notable pufo económico que hubiera abocado al Barça a la desaparición literalmente. Aquella desaparición la evitó, bueno, por medio de una operación un tanto rocambolesca, entre otros Torcuato Fernández Miranda que logró llevar al Consejo de Ministros, pues en fin, una moción para que el Barcelona no desapareciera a base de que fuera financiado por la administración pública. Esa es la realidad. Y aquella financiación lógicamente vino de parte de, si no recuerdo mal, el ministro de la Vivienda y de don Francisco Franco Bavamonde, que fue el que de su voluntad salvó al FC Barcelona porque de otra manera el Barça no hubiera sobrevivido. Y lo salva en función de la significación que tiene ese entonces Barcelona Club de Fútbol porque era uno de los grandes clubes de España, bueno, en ese momento ya mediados de los 60, superado temporalmente por el Real Madrid, pero en aquel momento, pues el segundo club de España y uno de los más grandes de Europa, claro, lógicamente. Y es la voluntad de Franco la que salva al FC Barcelona. El arzobispo, obispo de la diócesis, doctor Modrego Casau, terminado el Té Deum, que en la festividad de la patrona de Barcelona, la Virgen de la Merfé, se celebra en dicha basílica, se trasladó al estadio barcelonista para bendecir el campo y asistir a la entronización de la imagen de la mureneta. Y llegan los relevos de los atletas. Su marcha por las calles y vías de las ciudades aproxima al estadio. Es la aportación simbólica de toda una región al esfuerzo hecho en la construcción de la gran obra. El presidente del Club de Fútbol de Barcelona, señor Miró Sanz, alce a lo alto la bandera de España en señal de apertura del terreno de juego. Avanza tejada por el lado izquierdo. Centra, remata Martínez y gol, gol. La emoción es indescriptible. Señoras y señores, acabamos de presenciar el primer tanto marcado por el Barcelona en su nuevo estadio.